Y nos vamos al centro de Santiago, ¿no? Ahí estamos junto a Gino Costa y una gran prueba de equilibrio. ¿Se va a cruzar la Alameda? El funambulismo es este arte del equilibrio en la cuerda a grandes alturas. Yo me fui un poco al chancho. Dije que eran 100 metros de altura. No, 50. Pero de largo son como 200, ¿no? Gino Costa, adelante. Oye, Monse, ya que me tildaron de copuchento ayer, sí te tengo una copucha donde tú aportaste incluso a eso. Ya. Aportaste eso porque dijiste 100 metros de altura, la verdad que 50, y me soplaron de que este fue un ambulista que no es experto en funas, sino que es un equilibrio, básicamente, para poder entenderlo. Estaba súper nervioso anoche. Estaba muy nervioso porque este escenario no es el mismo que lo ha hecho. Él lo ha hecho en estadios, lo ha hecho en otras calles, pero este es muy distinto porque es muy transitado. Tanto así que tuvieron que cortar la calle, se llenó de gente. Mira, mostremos, está repleto. De hecho, algo que no había él realizado con anterioridad, hizo como un ensayo. De hecho, nos sorprendió a todos porque esto debía ser ahora, luego, y a las diez y media salió, y caminó un poquito, se colgó de la mano y después se enchó. Y en eso estamos. Mira, conversemos con alguna persona que... ¿Cómo le va? Ay, qué nervio, que tiene toda la razón de estar en él. ¿Cuál es su nombre? Talamonse Julio. Hola, ¿cómo están? Los veo siempre. Qué bueno. Oiga. Muchas gracias. Conocen a Salamonse Secos. Sacó aplausos. Oiga, ¿de dónde viene usted? Vengo de Leú. ¿De Leú? Sí. ¿Especialmente a ver al señor aquí? A ver al señor acá. ¿En serio? Sí, pues, nos informamos por las redes sociales y estamos aquí. ¿Qué le parece? ¿Le da nervio? ¿Le da miedo? No quiero ni mirar. ¿Le da cosa, no? Sí, es que está... Pero lo que supe es que pasaba así, nomás sin nada. Oiga, pongámonos ácidos. ¿A qué famoso usted mandaría a cruzar esta cuerda floja? ¿A qué famoso? No, me caen todos bien. ¿Todos bien? Sí. No seas chabuñeta, sino siempre tienes a alguien que... No, me caen todos súper bien. Sí. ¿Y algún familiar? Eh, familiar. Ando con mi familia, con mi esposo, mis hijas, mi niña. ¿Al esposo de su esposo? Sí. ¿No lo mandaría a la cuerda floja? ¿No le han mandado a la cuerda floja? No. ¿O está a punto de caerse? ¿Le han puesto a la cuerda floja? También que no le hay que mandarla a ninguna parte. ¿No le ha puesto nunca a la cuerda floja? No, no, no. Pero usted sí se ha sentido. Más o menos. No, porque se porta tan bien. ¿Para qué mandarlo a ninguna parte? Lo tiene cortito, porque el hombre ni habla. Muchas gracias. Disfruten aquí al funambulista. Funambulista. Mira, los niños, ¿cómo están? Usted quería salir a la tele, me dijo. Sí. Bien atento aquí al amigo que va a cruzar los doscientos y tantos metros. ¿Qué? Ah, no me entendió nada. Ah, perfecto. Mira, ahí está saliendo. ¿Qué te parece? A ver, a ver, a ver. No, no. ¿No, no, no? Me da miedo si yo estuviera ahí. Te haría miedo, ¿no? Ya, amigo, disfrute. Señora, sacando los celulares acá, viendo al funambulista. Sí, ¿cuándo sale esto? Ahora al tiro. No hay una malla, no hay nada. ¿Qué está haciendo este hombre? Espectacular. Muy espectacular, me gustó. Impresionante, ¿no? ¿Usted sabía que se iba a encontrar con esto en el Pleno Centro Santiago? Sí, ha visto. ¿Sí? Sí, por mí me ha visto. Increíble. Sí, mira, lo que estamos viendo ahora es este hombre que va a recorrer más de 250 metros de longitud a 50 metros de altura. Lo que le decía al principio era verdad. Quienes estuvieron con él durante la noche de ayer estaba bien nervioso. Tenía pactada incluso la posibilidad de hacer alguna entrevista hoy día y no la dio. Hizo un ensayo tipo 10 y media de forma inesperada. Nadie sabía. De hecho, la organización estaba metido en una oficina. Nadie se dio cuenta de que él salió y recorrió, debe haber sido unos 20 metros. Y ahí lo estamos viendo a pie pelado. Está levantando la mano. Ya. Ahí se levantó. Ahí se levantó. En esta cuerda. Va caminando. Da nervio. Da nervio porque, atento, ¿ah? Lo que él va a hacer no es solo cruzarlo a través de sus pies. Él se cuelga de las manos. Empieza a saludar. No. A mí el sol me está molestando un poco para poder verlo. Pero lo vemos que no es nada fácil, ¿ah? Es una cuerda que es bien delgada. Pierde el equilibrio. Aquí está toda la calle cortada. La gente está con sus celulares grabándolo para poder captar estas imágenes que son bien impresionantes. Y además, hay algunos con binoculares para verlo más de cerca. Y hay un relato que se está entregando por parte de la organización del Festival Santiago Mil. Que nos va contando un poco la historia de este hombre que ha hecho una hazaña. Tiene una gran cantidad de récords guinés justamente por esto. Hace un calor. Bien impresionante. Así que no debe ser para nada de fácil. Uy, ahí casi. Ahí he perdido un poquito el equilibrio. Ay, qué. Da nervio, ¿ah? Da nervio porque se ve aquí bien chiquito. ¿Es primera vez que cruza la Alameda? ¿Lo había hecho antes? La primera vez la Alameda la había hecho en otras partes. Ha cruzado estadios también entre un edificio y otro. Aquí estamos desde el Banco de Estado para que se gane una idea. Al frente de la moneda. Hasta el Paseo Bulnes. Hasta el inicio del Paseo Bulnes. Ese es el recorrido que va a hacer. Donde está la bandera de Chile. Esta vía gigante. Nathan Polin, ¿no? Nathan Polin. Va bien pelado. Es este hombre francés. Así me dijeron que así dice. ¿Cómo? ¿Cómo se dice? Nathan Polin, Julio. Nathan Polin. Yo soy pro. J'aime mon travail. Juan Polin. Oye. Oye, mira, mira. Oye, mira, mira. Ahora empezó a correr un poquito de viento. Y de inmediato se nota que pierde el equilibrio. Corre un poco de viento. Y ahí se pega una actitud. El viento sireno que no puede complicar. Mira la imagen. Esta imagen está espectacular. Es que estamos viendo ahora la imagen contra el cielo. Donde se lo ve literalmente volando. Caminando en el cielo porque no se distingue la cuerda. También quiero morir. Esta imagen es una maravilla. Sí. Increíble. Es increíble porque... Volando. Miren, miren. Ahí pierde el equilibrio. Pero miren, cuando eso pasa, cuando eso pasa es porque corre una pequeña prisa de viento. Acá todo está pero fríamente calculado. ¿Y por qué lo notamos? Por el movimiento de la bandera. Que está acá justo en el centro de la Alameda frente al Palacio de la Moneda. Es la primera gran pérdida de equilibrio que tiene. Ah, no, mi mamá. Que está ya casi... Está casi llegando a la mitad. No, es que sea la parte más difícil. Ya de este recorrido. En la mitad no tiene cómo arrepentirse. Y el viento empezó... Oye, y ahí cerca de la Moneda ya con la cuerda floja. Oye, José Julio, el viento de la nave empezó a pegar más fuerte. No, está... Era una metáfora, dices tú. Está impresionante. Ahí pierde un poquito más el equilibrio. ¡Ay! Ahí frenó. Miren, en este ensayo que él hizo antes, se colgó hasta de las manos y empezó a saludar a la gente. Ahora está muchísimo más concentrado. Está con su mirada al frente. No mira ni arriba, ni abajo, ni a los lados. Ahí perdió de repente también. Hay un poquito el equilibrio. Usted lo puede notar en la bolera que corre. Cada vez que corre el viento, él tiene que frenar un poco para poder seguir pasando. Oye, impresionante ver a la Alameda así paralizada completa. Gracias a este francés. ¿Y cuáles son las medidas de seguridad que tiene? ¡Oh! ¡Mira, mira, mira! A ver, a ver. ¡Mira! ¡Se agachó! ¡Se agachó! ¿Y está colgando una patita? ¡Para abajo! Hace como una... Puso como la posición del indio. Cruzó los pies y aplauso espontáneo acá de toda la Alameda que está nerviosísima. Viendo a este francés funambulista. Un tremendo equilibrista. La posición que... Oye, ni les cuento lo que dice la gente acá. ¿A quién le gustaría subir a la cuerda floja? Pero eso lo vamos a dejar para otra instancia. ¿Qué es lo que dice la gente, Gino? No, está muy bueno. ¿Qué dice la gente? No, están todos bien. Mira, voy a ir a conversar con algo. Hay silencio, pero hay silencio, la gente. ¿Qué concentrado? Hay silencio. Están todos callados con sus celulares. Es que tienen que estar todos callados. Amigo, eh... ¡Mira, mira, mira! Lo interrumpo un segundo. Ahí estamos viendo un primer plano, Gino. Sí. ¿Dónde está sentado así en la posición con patitas cruzadas? Muy bonito, sí. Claro. Está como en la posición del indio. Él ahí con las manos trata de mantener el equilibrio. Yo soy bien insistente con el viento porque de la nada empezó a correr muy fuerte. Y eso sin duda que torpece como su fluidez en pasar por esta cuerda floja. Ahí ya está firmado solo de una mano y un pie. Y acá hay una locución en off que dice que lo va a poner en un estado de tranquilidad para poder continuar este recorrido. Ahí se vuelve a parar. Es impresionante la fortaleza que tiene él como para sobrepasar todo este nerviosismo de toda la gente que lo está mirando, bloema. Sí. Oye, Gino, ¿de dónde estás tú? ¿Se ven las cuerdas o parece que estuviera volando? ¿Se ven las cuerdas? Pero si uno se retirara un poquito más, ahí pareciera que estuviera volando. Hay que fijar bien la mirada. Además, como el sol está tan fuerte, da esa sensación de volar. Y con la bandera chilena al lado, una imagen, pero maravillosa. Sobre todo porque él le está dando todo el suspenso a Vivo por Aver porque este caminar es bien lento. Ahí tuvo un titubeo nuevamente. El viento, el viento. Bueno, hizo tal. Se ve en la polera. Miren, miren, miren la polera. Sí. Miren la polera, el viento. Está más fuerte. Ay, que no puede. Yo no veo. Ay, ay, ay. Miren, miren, miren. Ay, el viento. No, no, no. Esta es otra de las técnicas que él realiza. Él es franceno, ¿cierto? Él empieza... Él empieza a mover las piernas. Y yo no sé si lo notan en la cámara. Sí. Se está moviendo toda la cuerda floja. Pero eso, él quiere eso, intencionado. Todo la cuerda floja, perdiendo todo tipo de estabilidad. Él lo hace con intención para justamente darle más nerviosismo a todo lo que lo están mirando porque él está pasando más lento, pero está moviendo más las piernas justamente para generar este movimiento un poco ondulante de esta cuerda floja que lo sostiene. De 50 metros, yo creo que ya recorrió un poquito más de 25 metros. Sí. Y a ver, superá. ¡Upa! Pero hay que increíble estas personalidades. No, ese bailén es terrible. ¡Chile! El DJ lo está desconcentrando. Oye, pero la imagen súper patriota, la que estamos viendo, o metafórica. Claro. La bandera chilena y estamos prendiendo un hilo, colgando. Este hombre tiene las uñas largas, ¿o no? Usted lo pudo ver antes. Unas garras. ¿Pasa ver la técnica de agarre? ¿Por qué? Garritas, garritas. Sí, no solo el arnés, sino que la uña, claro, lo logra sostener. ¿Saben lo que pidió él? Habían distintos medios de comunicación que estaban en los edificios aledaños a esta cuerda y pidió que se bajaran todas las cámaras. Solo que se pusieran en un sector donde no hay visión por parte de él. Sí, ese es el grado de nerviosismo y de concentración que debe tener él para poder cruzar. Ahí está, mira. Bueno, mira. Habían dos drones dando vuelta, también los bajó. Él necesita plena concentración. La gente de lejos por el loop pensaba que era crispia, pero... Pero no era crispia esa... Oye. Finalmente era... En el último piso de los dos edificios donde está la cuerda hay harta gente, así que no me cabe duda que hay más gente que quisiera escapar e irse con el placer. Mira, mira, mira ahí. Está llegando a una de las partes más difíciles porque acá se pone más rígida esta cuerda. Ah, pero le falta un montón todavía. Por lo tenso que se hace, que empiece a correr más viento. Y ahí sigue avanzando. Se nota de inmediato hacia dónde pega el viento porque constantemente se va hacia la derecha de él. Y ahí es donde tiene que generar esta estabilidad. Oye, la señora del 910 colgó ahí una ropa. Se le está pidiendo que la saque, por favor, la producción porque... Es que uno no falla y... Uno se puede confundir. Mira. Mira, ahí está el viento de nuevo. Uy, uy, uy. No utiliza la barra. Mira, la locución en off que hay acá, que está relatando parte de lo que está haciendo Nathan, dice que el viento, si vuelve a ser aún más fuerte, lo puede desestabilizar de tal manera que él puede caer, pese a que se toman todas las medidas de seguridad. Si el viento vuelve a tener una brisa como las que ha tenido, es posible que en esta fase, que es la última, podría llegar a caer y ahí tener todas las medidas de seguridad del arné. Él se sostiene con las manos también en caso de alguna emergencia que pudiese ocurrir justo en este último tramo que está haciendo este funambulista. Es impresionante. Muy concentrado. No ha tenido ni un tramo de tranquilidad. Impresionante. Mira, mira, ahí se vuelve a agachar. Y ahí se sienta en esta cuerda. Y de nuevo va por esta meditación. Ahí se va a quedar. Ah, mira, está haciendo... Está haciendo otra posición. Ahí se está acostando en la... Se está acostando en la cuerda. Y ahí se cuelga también de las manos. No. ¿Cómo eso va a volver a pararse? Es una forma de descanso de él. ¡Ya! ¡De una mano! ¡De una mano! ¡De una mano! En Viva, mira que lindo. Se agrandó. En Viva, demasiado. Está impresionante. Se agrandó. Está conchereando. Me dice como una bicicleta. Sí, fue poética la... Porque como colgando. Impresionante. ¿Y quién se puede sostener de una mano? Él. Usted puede. Bueno, ahora tiene que volver a subir, que es la parte más difícil. Es solo el controterrimiento de volver a equilibrarse. ¿Alguien está intentando volver a subir a esta cuerda? ¿Cómo se la colaboraría de Dajo, no? Ahí volvió. Ahí está a subir. Se sostiene con los pies, gira. Y ahí está de nuevo. El manejo de su cuerpo. Es una pluma. Mira esto. Es una pluma. Mira, ahí está. ¿Y el pase y después se devuelve el metro? O se devuelve para el metro. Dice como... ¿Qué está diciendo con la mano? Tiene. Tráigame algo para firmar, me dice. Sí, algo le está diciendo. Está la organización, por supuesto, esperándolo. En el otro extremo. Él está elevando el puño. Algo pasó ahí, ¿ah? Él tiene además... Yo soy pro. J'aime mon travail. Y se está moviendo. Toda la gente que está en el paseo Bullner de la organización se está moviendo justamente por la seña que le hizo. Él puñó los dedos, digamos. Me imagino que eso debe ser una señal para el equipo que lo está recibiendo. Que por lo demás, una persona que se logra ver a esta distancia con claridad, él mide un poco más de un metro noventa y tres. Esa es la altura que tiene. Él es bien flaquito. Por lo tanto, tiene ahí una fisionomía como para poder equilibrarse. Es más difícil lograr el equilibrio siendo tan alto. Ah, mira. Y yo diciendo todo lo contrario. Están los ciertos rochos. Oye, tú decías que no hay ningún dron volando, ¿no? Se aseguraron de eso. Sí. Bueno, acá no se puede volar dron porque está el Palacio de la Moneda, pero se había pedido autorización de dos dron que se la dieron. Y él pidió bajarlos de inmediato, al igual que todas las cámaras que estaban rodeando con los edificios, se puede concentrar. Se puede concentrar, sí. ¡Ay! Ya, Borillén, me asusten con ese ruido. Además, él no utiliza una barra. Todo el equilibrio, por lo general, la gente que hace esto anda con una barra. Merci, Mons. Merci, Mons. Y no es por generar más temor en lo que pasa, pero en este último tramo, sin duda, ha sido el más difícil para él porque partió un poco complejo y ahora esta última parte ha sido difícil. ha aparecido más el viento entre esa maniobra de agarrarse de las manos. Ya está nada, ya está. Está minutitos de llegar. ¡Uh! Ahí ya nuevamente pierde un poco el equilibrio. Está difícil esta última parte. Algo pasa. Que vos no arribéis a comprender. ¿Qué es que vos podés atender? Lo de ir a entrevistar a Roberto al final. Que no le pase como los chilenos que al final cometen un horno en el minuto 45, ¿eh? Ay, claro. En el segundo tiempo, ¿no? Es que de verdad, vos. Oye, pero se dan cuenta que los pasos que está dando ahora son mucho más breves que los pasos que está dando. Sí, de ladito. Antes eran más largos, ahora son más cortitos los pasos que está dando. No ha sido nada de fácil este último tramo para poder llegar ahí al inicio del paseo donde lo está esperando toda la organización. Oye, mira. Y sigue avanzando. Y el arnés se debe molestar igual. Efectivamente, los dedos son súper importantes para el agarre. Sí. Lo enganchan, ¿sí? Mira, mira, mira ahí. La gente está nerviosísima. Qué bueno el plano. Yo creo que jamás había estado la Alameda con el silencio en el que estamos ahora. Están todos con sus celulares grabando, todos en silencio. Es impresionante. Mira. Oye, nuevamente se sienta. Cuando ya no le queda nada para llegar. Nuevamente se sienta. Ahí se pone a calchería. Se echó. Se echó, mira. Está descansando. Sí, está relajándose un poco. Y el calor, ¿qué hace más encima? Creo que va a volver a trabajar. 28 grados está ahora en la capital. Imagínense. Y toda la Alameda aplaudiendo. Y ahí le están sacando fotos. La organización le está sacando fotos a él. En esa posición que está haciendo. Bien echado en esta cuerda. Cuando le den quedar ya. ¿Cuánto calza este artista? Tiene ese dato lleno. Te dejo la inquietud. ¿Cuánto calza? Como uno. Uno. 48. Una cosa así. No. Solo sabemos la estatura. Que mide un metro 93. Un metro 94. Es alto. Debe ser de pata larga. Y ahí se sienta. Vuelve con esa posición. Mira. Se dio vuelta. Se devolverá. Mira. Está haciendo todo lo que no se había anunciado que iba a hacer. La idea. La idea que nos habían contado era solamente que cruzara. Pero ahora está haciendo distintas maniobras. Además. Se ha sentado. El público le está aplaudiendo constantemente. Mira. Se dio vuelta. Ahora está en contra del destino a donde él tenía que llegar. Se está devolviendo. Te dije. Mira. Se está devolviendo. Te dije que el hombre se iba a devolver. Mira. No le dio seguridad a donde iba a llegar. Impresionante. Pero mira. Habrá sido algo de esa seña que él hizo. Se le dio al mi camino. Que no le permitió llegar a donde supuestamente debía llegar. Y por eso está devolviendo. Puede ser. Puede ser. A lo mejor sintió miedo de ser asaltado. Está dando los pasos muy, muy cortitos. Mira. Mira. Va de vuelta. Mira. El que siempre entrega la información es un locutor. Una voz española que suena. ¿Qué dice? ¿Por qué va de vuelta? Dime. Que se arrepintió. No. Julio. Se absolutamente desconectó. Es lo que está pasando. Empezó como a reflexionar del cielo. Del país. Y ya no está relatando nada de lo que está haciendo. Fue la bola. Este francés. ¿Será que va a volver a la otra vía? Sí. Se fue una bola. ¿Se puede escuchar ese relato? O sea. Se está devolviendo. Pero mira. Ahí hay una conexión. Que él al parecer. Está tratando de llegar. Que pudiese ser algo. Que le entregue mayor seguridad. No sé. Pero. Pero no estaba contemplado que se devolviera. Eso es un hecho. Pero se devolvió. A lo mejor ahora ya. A lo mejor era el ensayo. Pero grabamos el ensayo. Claro. Porque esto era a las 12. Mira. Impresionante. Él. Ahora pasó justamente una parte que era como la más firme. De esta cuerda. Y ahora pasó. A donde empezamos a mover este Biden. Donde ha perdido la estabilidad constantemente. No sé si estamos viendo algo que se pueda decir como éxito. Pero él que es merecedor de muchos récords. Y me imagino que debe tener experiencia para poder sobrepasar lo que le está ocurriendo. Pero la verdad es que estamos todos con un signo de interrogación. Porque no sabemos mucho cuál es la razón de que se haya devuelto. Pero quizás era ida y vuelta. Hacia el edificio del Banco Estado. ¿Puedo buscar un depósito? ¿Puedo buscar al tiro su depósito? Claro. Se le quedó. La paga. No se lo pagaron. La cuenta Ruth. Oye, pero quizás el libreto era ida y vuelta, po. Mira ahí, mira. Ahí se detuvo. Y sigue con pasos bien cortitos. Y en esta parte es cuando comienzan estos bailenes. Es una parte que no quiero mirarme a un nervio. ¿Y por qué esta cuerda tendrá esas cuerdas onduladas también? Para firmarse, yo creo. Bueno, este colgó de ahí también. Puede ser. Sí, no es una sola cuerda, como dice Roberto, justamente para la seguridad. Se corta una, se tensa la otra. Él también va con un arnés. Pero básicamente el equilibrio, el equilibrio es de él. No está ayudado por nada. Mira, ahí de nuevo. Te digo que algo... Cuando pierde el equilibrio, uno piensa que se va a firmar con las manos en la cuerda. Es impresionante. Es algo impresionante, lleno y hermoso a la vez. O sea, lo que esta persona hace es increíble. Y hemos visto cómo camina, cómo pasa. Mira, acá me corrige. No es un arnés. Es una cuerda de vida que solo entra en funcionamiento cuando... Si es que él se llega a sacar, que es lo que nos esperamos. Ustedes ahora deben estar escuchando en el ambiente, en la ambulancia. Que no es por esto, ¿eh? Es por otra emergencia acá en el centro de Santiago para que no se nos asuste. No, no asuste. Mira, ahí está. Ahí está. Está difícil. Está difícil. Es la parte más abierta por la que está pasando, donde corre más viento, me imagino. Sí. Sí. Bueno, se nota la polera, ¿no? Que a ratos empieza a correr el viento y se ve cómo se mueve la polera. Mira. Mira, y ahora está llegando a la mitad de esta cuerda. Y en esa mitad es cuando se empieza a mover muchísimo. Y que yo creo que por eso ahora vuelve a hacer esta maniobra de sentarse. Él se apoya en un... Ahora se recostó. Ahora se recostó. Como si estuviera en una cama. Está durmiendo en una siedad. Impresionante. Para el deseo. Impresionante. Se acostó el hombre. Mira. La Alameda aplaude completa. No, aquí no. No es para menos. Es un espectáculo. Se acotó, se cansó, va. Va a dormir un rato. Yo no sé cómo aguanta el calor. Y anda con la polera de Busquena Wally, ¿no? Es Wally. Totalmente Wally. Con el ruillero. Laquito. Impresionante. Mira los brazos. Y se queda harto rato. Mira los brazos. La verdad es que nos tiene a todos medio plop porque ha hecho cosas de que no habían sido anunciadas en las conferencias de prensa que le entregó. Solo subimos por ahí que estaba bien nervioso durante la noche de ayer. No sabemos si durmió tan cómodo cuando se encontró con este escenario que es bien distinto a los que él había hecho. Ha cruzado estadios también entre dos edificios, pero con la calle más transitada, importante de la región metropolitana. Eso ni cerca había estado. Yo soy tu cuerpo. Pero ahora se toma tu tiempo. Tampoco soy tu mente. Ahí vuelve. Se rasca el brazo. Se acomoda. Mira, ahí está mirando todo lo que está pasando. Primera vez que quita la mirada del frente y del centro de lo que tenía. Ahora está mirando hacia abajo. Está mirando hacia todo el público y la gente lo empieza a saludar. No sé si tú estás con monitor, pero la imagen que es desde abajo, que se ve el cielo, la de Sebastián Luzúa, es extraordinaria porque como decía Biela Monse, no se ve casi la cuerda y parece que estuviera flotando. Es muy lindo. Es hermosa la imagen, parece que estuviera flotando. Y mira el viento que hay ahora. Mira el viento que hay ahora en la polera. Mira la cantidad de viento que hay. Ahí sí que se... Ahí entra el viento norte, que entra Eduardo Sáez. Que entra Eduardo Sáez a explicar este fenómeno ahora. Por favor, por favor. Un fenómeno de baja presión que causa este viento que nos tiene por el alma en un hilo. Es que está pasando por la parte más abierta del edificio y se nota la moneda. Y se arma el corriente por el edificio, además. Oye, estoy... No, y la bandera ahora empezó a flaminar con harta fuerza. Entonces el viento empieza a pegar fuerte y se nota de inmediato. Empieza el viento y ahí pierde un poco de estabilidad. Además que está llegando casi a la mitad de la cuerda. Y es ahí cuando esta empieza a moverse y el miedo acá se genera en todo el público que está mirando desde la Alameda en completo silencio. Impresionante. Estoy leyendo acá que esto del ida y vuelta lo suele hacer. Hizo lo mismo en la plaza de Cataluña, en Barcelona, a 70 metros de altura. Y cruzó la plaza ida y vuelta. Hizo 350 metros de ida y 350 de vuelta. 700 metros. Maravilloso. Mira, mira, mira. Ahí se empezó a mover. Ahí se movió. Y él lo genera. Él lo genera, mira. Ya, pero no se puede justo pegar la cámara. No, está cachereando ahí. No, estoy deseando. Mira, ahí está. Cómo va a molear la cuestión. Y es algo que él genera. Esto no es el efecto del viento, nada. Él lo está generando con los pies. Es como una especie, como si fuera un trampolín. Sí, pero, pero, pero. Empieza a pulsarse. Gino, tú a lo mejor no tienes el monitor, pero la polera claramente. La intensidad del viento de ahora no es el cuándo partió. Se le mueve mucho más la polera. Ah, claramente. Está mucho más fuerte. Sí. Sí, sí, sí. Ahí está. Oye, está lleno de toldo azul en la tutela del Banco Estado. ¿Qué onda? Pues está ahí llegando. Miren, si se fijan. ¿Qué está pasando? Ya estoy para allá. Mira, ¿qué está pasando? Mira, paró el huevo. ¿Se sentó? ¿Se sentó? Se me asó. Hoy está largándole. Mira, y segunda vez que empieza a mirar al público. Tal vez está más relajado, no sé, pero él no había mirado hacia abajo. Ahora ya lo está haciendo por segunda vez. La gente lo saluda, lo aplaude. Ya tiene más tomado el espectáculo. Ya se nota que ya está con más confianza. Ya está en la mitad, le quedan 25 metros. Sí, ahí está. Mira, tranquilo. Se toman los brazos. Ahí está saludando. Y la maniobra para volver a pararse. Ahí está, excelente. Y el viento corre, ¿eh? Wally, wally. El viento sigue. Me informan que llega a la orilla y toma la aposta el ministro Montes, ¿ah? Ah, no, una mala información, un fake news. Una vez más de tanta página con fake news. De verdad que uno ya no sabe qué cree de Gino. Disculpa. Informa que no. Ahí está. Por favor. Oye, se cruzan hasta los pájaros cerca de él. Es increíble. No sé si será una distracción, algo pudiese pasar, pero... Oye, te iba a decir eso, pero quería ser pájaro de malagüero, pero... ¿Qué pasa con los pájaros? Porque eso es algo que es ingobernable. Pasan al lado. Eso es ingobernable. Pasan al lado. ¿Dónde está el estado aquí? Anda, cualquier paloma, haga algo, haga algo, se va a bachelet. Chiquillo, no entiendo nada. Oye, ¿sabes lo que acabo de ver? Que ahí está cumpliendo, o sea, rompiendo todas las reglas. Hay un dron. Y él pidió bajar todos los dron y hay un dron bien chiquinito. No, que es súper desubicado. Imagínate, por un dron se desconcentra y se cae, no... ¿Y de qué canal era ese dron? ¿Tú querés pelar o el lleno de un alfino? Está sobre el edificio de la Fuerza Aérea. No quiero generar ninguna sospecha con respecto a eso, pero está justo sobre la Fuerza Aérea. Yo te digo que está cada vez más seguro, ¿ah? Cada vez lo noto con los brazos más... Tiene más tomado el... Mira, y hay otro dron al lado de él. Al lado de él. Apareció otro dron, pero que está al lado de él. Mira, y vuelve a pararse. Me está salvando. Mira, mira, mira lo que está haciendo. Ahí sí. Se mueve con las piernas. Es que ya cuando baja los brazos ya es... Increíble. Porque el brazo le da el equilibrio, mira. Mira, estás... Oye, pero está casi bailando ahí. Sí. Un paso similar a Roberto Cox en nuestra última fiesta. El que está andando ahí... Sí, ya lo he visto. Ya lo he visto. Roberto, ese paso que... Sí, ya lo he visto. Tanto te caracteriza para mantener el equilibrio... Me pareció, me pareció. A cierta hora, ¿no? Sí. Oye, un dato práctico. Ya está con jeans, pitillo... Sí, no, se pasó muy bien. Estilazo. Me imagino... ¿Cómo está ese hombre por dentro? Oye, como que se estucia muy ahora no se va a bajar. ¿De la cuerda? No hay quien lo baje de la cuerda. No, pero me hubiese gustado estar en la lamea porque tiene que ser increíble. Igual la experiencia. La experiencia es tremenda. ¿Va a ser lo único que va a cruzar acá o va a cruzar otras cosas? ¿Cómo va a irlo a ver? ¿Va a cruzar? ¿Va a cruzar el río? ¿Va a cruzar el caucao, por ejemplo? No, no. No le pedí ahí tanto, Julio. El hombre estaba más nervioso ayer. Estuvo a punto de no salir. Ahora se están metiendo los drones. Hoy me encontré con un personaje que me imagino que ustedes conocen. Lo voy a interrumpir. Está justo grabando un video. Perdona. El niño poeta, ustedes lo recordarán ahora ya estudiante del colegio. Impresionado, me imagino. Sí, ¿esto para qué? ¿Están en viola? Sí. Ah, sí, sí. Hola, oye, Julio César Monse. No tengo retorno, pero quiero mandarles un saludo muy grande, en especial a Julio César. Siempre veo su programa a la Junta y a toda la gente que está en Chilevisión a esta hora. Eso, muy bien. Estamos igual de nerviosos. Qué increíble, ¿no? Sí. Oye, te vamos a dejar porque queremos seguir el recorrido. Qué bueno haberte visto, ¿ah? Vaya clase, lo veo en la tele todo el día. Ya, mira, está ya en el último tramo. Ahí lo van a decir, parece, ¿eh? Para este funambulista, para poder llegar al edificio del Banco Estado. Me preocupan los drones, ¿por qué no? Él pidió bajar todo y hay dos drones dando vueltas muy cerca de él. Ahí paró. Ahí está posando, va para una foto. Ya la experiencia nos dice que el último tramo es de lo más complejo y ahí vuelve de nuevo. Ah, mira, está. Una mano, una mano, saludando. No, mira, increíble. Maravilloso. Maravilloso. Y uno que a veces piensa que tiene problemas. Ya saludamos a todos, la alanea aplaudiendo. Sí, pues una vez se dice, tengo problemas. Y mira a este tipo cómo está ahí. Con las dificultades que nos entrega la vida, mira. Bueno, se sienta. Le está dando suspenso los últimos metros que le quedan de esta... Oye, sí, ah, porque igual le queda todavía. Esto es la maniobra que hizo sobre la alanea. Oye, Gino, la gente aplaude, grita algo, la lienta, ¿qué hace la gente? Yo creo que va a volver de nuevo hacia el otro sector. Yo nunca había visto, yo nunca había visto a la alanea tan en silencio. Ahora, como buen chileno, recién hay movimiento porque ya como le queda poco, algunos deben haber dicho, ah, ya lo vi, y se fueron. Pero aquí está lleno y la gente está en silencio, todos con sus celulares, grabando este último tramo de este francés, que tiene más de 10 récords guine, justamente por lo mismo, llegando a la cima, a la parte más alta del edificio del Banco Estado, que ahí ya está apurando el paso. Eso me imagino que ya lo único que quiere llegar, Nathan Polán, que quiso estar en Chile en la inauguración del Festival Teatro Mil. Oye, pero me da nervio esta parte, está más titubeante. En esta parte que está más peligrosa, sí. Sí, es que, ¿sabes qué? Parece que como es en su vida, como está puesto por él, es más difícil la última parte. Ay, ay, que se agacha un poco. Me da nervio eso. Yo creo que él tiene que devolverse porque... Yo no sé si escuchan los aplausos de todas las personas. Creo que él va a devolverse porque está migración acá. ¿Qué hizo, pues? Viste si esa parte se hace así porque es muy difícil. ¡Bravo! ¡Tremendo! ¡Nelton! ¡Tremendo! ¡Un crack! ¡Maestro! ¡Tremendo! ¡Ban, bam, bam! A ver, escuchemos a la gente el aplaude. Gino, a ver. ¿No se va a caer ahora? La gente, pero... ¿Usted? ¿No? ¿Qué pasa? Mira, están trabajando algunos. Señora, ¿cómo le va? ¿Usted? ¿Qué les pasa que eran todos asustados? ¿Qué pasó? ¿Ustedes son franceses? Ustedes... Ya hablé contigo. Oye, pero ¿qué les pasó a todos? ¿Es que sabés qué? Están todos trabajando y están... Ah, sacando la vuelta y están todos arrancando para su pega. Por eso. Oiga, ¿qué hay gente que entretenece? Ah, mira acá. Mira, ella investigó a Nathan Polan. Lo tiene acá. Como el buen Icarito. Mira. De todo lo que ha hecho. ¿Cómo? Está en francés. Ah, ¿y está en francés? Está en francés. Mira, espectacular. Te felicito. Muy bien. ¿Qué usted? Yo he hecho ahí todas las hazañas que él ha realizado teniendo equilibrio en lugares maravillosos, además de todo el mundo. Qué bonito. Muy bien. ¿Y qué sabe la niña de él? Es una fanática. ¿Tú sabes algo en particular de él? ¿Qué has aprendido de lo que ha visto acá? Aunque está en francés. En 2022. ¿Ya? En 2022 se hizo el récord mundial de 2.240 metros. Mira. ¿Dura? En Francia. O sea, de metros. De longitud. En Francia, ¿verdad? Impresionante. Ese dato ahí, preciso. Manda un saludo a francés. ¿Y tú sabes hablar francés? Sí. Ah, pero mándale un saludo a francés a Nathan. Sí. Es suyo, lo imagino. A ver. No, vergüenza. No, vergüenza. Hay que seguir aprendiendo el francés para después demostrarlo por las pantallas de la televisión. No, está bien. Gino. Oye, pero la felicitamos, ¿ah? Porque ella investigó, tiene como... Es una fanática. Con toda la información de él. Gino. Sí, pues. Recordemos que con este espectáculo se da puntapié inicial al Festival Teatro Amira. Porque hay que darle al menos la... Sí, claro que sí. Hay que decir que este es el primer espectáculo, el puntapié inicial para el inicio del Festival Teatro Amir. No es cierto que tendrá actividad en región, en todo el país y por supuesto en Santiago. Hay muchas actividades gratuitas también para que la gente se informe en la página web. Ahí estamos viendo... Oye, Julio, van a haber intervenciones secretas. Para que estén atentos ahí, sobre todo en el centro de Santiago, que va a llamar la atención y va a romper con la cotidianidad de este verano, que son las distintas actividades culturales que hace Santiago Amir, que probablemente podamos estar nosotros también por ahí. Oye, conversamos con alguna de las personas. Señora, ¿cómo está? Buen día. ¿Vio el equilibrista? Sí. ¿El funambulista? Sí, sí lo vi. ¿Qué le pareció? Mira, sí. ¿Soy yo, señora? ¿Qué le pareció? Vi al gato, dice, ¿dónde está su amigo? Muy bien, muy bonito. ¿Me dio nervio? Sí. Sí. Cuando recién empezó ahí, se movía la cuerda. Cuando se agachaba. ¿Qué es lo que más le llamó la atención? Cuando se agachó. Ay, no sé, quedó como... ¿No quería que se iba a caer? Que se iba a caer. ¿Había visto algo así? Yo no. ¿No? ¿No? Vine cuando estuvo la muñeca hace muchos años. Ah, la gigante. Ah, muy bien. Pero este espectáculo no lo he visto nunca. ¿Nunca se ha escapado ahí de la ventana de un edificio? No. Es más que sufro de 20, iba a decir que... Ah, peor todavía. ¿Dino? Si no le daba viéndolo de acá abajo. Sí, de repente me dio así, me le pasa un poquito. Sí, sí. ¿Dino? Dino, es que hay mucha gente preguntándonos si se presentará en Chile nuevamente Polín o Polán. Se presentará... Mira, nosotros entendemos que está... El único, la única cruce que va a ser en Chile. O tendrá gente la oportunidad de verlo de nuevo. No sé si está a esa edad. Parece que es el único cruce que hará. Nosotros entendemos que es la única presentación que se va a hacer. Pero insisto, el Festival Santiago Mil siempre tiene sorpresas. Así que podría saber tal vez otra intervención. Pero lo oficial es que esta es la única. Ahí vamos a preguntar a la organización a ver si nos entregan algún datito. Pero debería ser la pregunta. Hola, ¿cómo le va? ¿Estamos al aire? Estaba viendo el funapulito. ¿Qué le pareció? ¿Su casa? Sí, mi casa lo veo ahí. ¿Y qué tal? Nervio, de todo un poco, adrenalina. Imagínate la altura. No, terrible. Se demoró además, se devolvió. Nosotros pensamos que era de ida. Sí, se devolvió y todo. Por eso yo vine corriendo a verlo. Ay, pero yo vivo ahí nomás y que vi cuando salió y todo. ¿Usted qué pasa en estas cosas en Santiago? Sí, de todas maneras. Yo soy de región. Ah, espectacular. Pues ya no pasa. No, no, esta cosa no pasa ya. Así que, pero bonito ver estas cosas después de todo lo malo que pasa. Ver una cosa linda es precioso. Bueno, ¿no? Sí, está bueno. Oiga, muchas gracias. Le quería, entreguele el mensaje al gatito que usted me quería decir. Ya, y ahí después conversamos. Amigo, ¿cómo le va? Hola, hola. ¿Cuál es su nombre? Alejandro. Alejandro, ¿qué le pareció? Impresionante, o sea, vértigo. El hombre se nota que tiene huevo. Eso. No le ha preguntado por qué. Tiene huevo. Extraordinario. Extraordinaria reflexión. Bueno, más que nada, voy a mandar un saludo a mi señora que está en la casa y a mi madre que está en Punta Arena, que estamos de allá, andamos de paseo. ¿Justo se encontraron con esto o vinieron a especial para esto? Estamos en cada uno por acá cerquita y vinimos a ver al hombre este. Suerte, ¿ah? Sí, 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 no, pero... Pregunta, nena, a ver este funambulista, 50 metros de altura, increíble. Impresionante. Muy impresionante. ¿Qué pensaste que podía pasar? No, yo no creo que iba a pasar nada, porque el hombre sabe. ¿Sabe? Sí, sabe, sí, sí. Así que, no, más que nada, impresionado, ¿no? De la altura y... Y... Mucho tenido. ¿Y usted había visto algo así en su vida? No. Porque se demoró tanto que de repente nos empieza a pasar el rollo de... Oye, ¿a quién subiría ahí arriba? ¿A quién subiría usted? Nada, es verdad. No tengo. Ah, no tiene suerte. ¿A quién? ¿A quién? A ver, eh... Eh... A los... Allá arriba y... Bueno, amigo, ya. El sagre y el palomero. Ya. Bueno, amigo, que le vaya bien. Salud a Punta Arena, ¿ah? Ya, adiós. Ah, cuídese. Mira, la cantidad de personas que están acá, los niños también. ¿Qué le pasa, amigo? Mira para allá. Me gustó cuando se daba vuelta. Ah, cuando se daba vuelta. Sí, claro. Cuando se acostaba. Sí. Impresionante. ¿Habías visto tú algo así? No. Es como si fuera un superhéroe. Ah, ¿no? A mí me gustó cuando... ¿Qué te gustó a ti? Cuando se agarraba de las manos y decía tanta fuerza. Sí, ¿no? ¿Y después cómo se volvía a recuperar y se paraba? Y se paraba así como si fuera, no sé, una rana.